Les voy también a informar y aprovecho para informarle al pueblo de México de que vamos a llevar a cabo el día 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Nos vamos a reunir, los estoy invitando para reunirnos en Palenque, Chiapas, el día 22 de octubre. Nos vamos a reunir, estoy invitando al presidente de Ecuador, al presidente de Colombia, al presidente de El Salvador, a la presidenta de Honduras, al primer ministro de Belice, al presidente de Guatemala, al presidente de Venezuela, al presidente de Haití, al presidente de Cuba, al presidente de Costa Rica y al presidente de Panamá, porque son los países que tienen más injerencia en todo lo relacionado con la migración, ya sea porque son sus pueblos, sus habitantes de esos países los que están emigrando, como en el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, el caso nuestro, incluso también el caso de Colombia, pues son países por donde pasan los migrantes. Y sí, ha crecido mucho la afluencia migratoria, el flujo migratorio. ¿Todos han confirmado, presidente? La mayoría. Nada más me falta hablar con el presidente de Guatemala y el presidente de Colombia. Todos los demás han confirmado que van a asistir y vamos a tratar entre nosotros. Es como un acuerdo de buena vecindad, vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración. Nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes. En el caso nuestro ha habido muchos accidentes. Hace cinco días, una semana, se volcó un camión de redilas, perdieron la vida diez mujeres hermanas, cubanas, grandes. Duele mucho esto en Chiapas. Ahora en Oaxaca también un autobús de tres días, dos, tres días, también se volcó lleno de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos. Perdieron la vida dieciséis migrantes y están heridos y estamos atendiendo a treinta aproximadamente en hospitales, centros de salud de Oaxaca. Aprovecho aquí para agradecerle al gobernador que ha estado pendiente, pero esto es constante y está creciendo. Entonces, el planteamiento es a ver qué hacemos para dar atención en los pueblos de origen a los que toman la decisión de echarse a andar por necesidad. ¿Cómo garantizamos que haya trabajo, que haya bienestar en los pueblos de nuestros países para atemperar, para reducir el flujo migratorio? No estar pensando solo en medidas coercitivas, en retenes, en muros, en militarizar las fronteras. A ver, vamos atendiendo las causas. Y también aprovechar de que por primera vez el gobierno de Estados Unidos, aun cuando todavía faltan países que se incluyan, está abriendo un camino para que los que deseen llegar a Estados Unidos y hagan un trámite puedan ser aceptados. Ya han sido aceptados miles, pero que ese trámite lo puedan hacer en sus países y no correr el riesgo de pasar por el Darien, todo Centroamérica, México, con el sufrimiento que esto implica. Y también informarle mucho a hermanos migrantes sobre estos riesgos de los que no hablan los traficantes de personas, que lo que hacen es cobrarles y decirles que no va a haber ningún problema y que se comprometen a dejarlos, a ponerlos del otro lado de la frontera. Pero, presidente, más allá de la parte social de la inversión, ¿habría programado impulsar acciones para enfrentar a los traficantes de personas? Sí, lo estamos haciendo. ¿De seguridad regional? Sí, lo estamos haciendo. Pero necesitamos reunirnos, atender las causas, que haya más diálogo entre nosotros, que podamos trabajar juntos. Llevamos muy buena relación con todos los gobiernos de estos países. ¿Y por qué estos países? Porque si vemos los datos sobre migrantes, son los principales o son países por donde pasan migrantes. Entonces, para eso es esa reunión. Vamos a reunir en Palenque, es un mediodía, vamos a estar ahí dialogando, vamos a presentar una propuesta, a ver si logramos llegar a un acuerdo. Y esto va a ayudar mucho, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Está creciendo mucho el rujo migratorio. ¿Por qué no pones la lámina de hoy para tener una idea? Presidente, le insistiría, si en la agenda de esa reunión estaría el de tráfico de personas, el combatir a las bandas. Sí, sí, sí. Pero lo que queremos es ir a las causas. A ver, ¿cómo logramos que no haya este incremento? Porque aquí están los datos. Hay un aumento del 1 al 30 de agosto, 20 por ciento. Estos somos nosotros. La roja, aquí no tenemos. Pero en el caso de otras nacionalidades sí tenemos un crecimiento. Y ya si lo vemos por país, a ver si pones la que sigue. Miren, esta es Venezuela. Entonces, son los países con los que nos vamos a reunir. Y ese es el propósito. Es Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, Cuba. Con ellos me voy a reunir. Son nuestros amigos, los gobernantes. Tenemos muy buena relación con todos y tomamos nosotros la iniciativa de convocarlos, de invitarlos y están aceptando. Si no pueden asistir ellos, van a estar sus cancilleres. Pero el planteamiento es el que actuemos. Porque pasan por el Darien mil quinientos, dos mil diarios. Llegan a la frontera de Guatemala con México ya cinco, seis mil. Y luego en la frontera norte, diez mil al día. ¿En la reunión bilateral Estados Unidos hizo algún compromiso de inversión en la región o se mantiene distante respecto a esta postura mexicana? Se está trabajando con ellos, están ayudando. Hace falta más, pero tenemos que reconocer que el presidente Biden ha atendido nuestro planteamiento, pero necesitamos más acción. Por eso esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Y también decirles que si no actuamos… Bueno, ya sabemos que el problema que se soslaya estalla, pero si no actuamos son malos riesgos. No nos queremos acostumbrar a que perdieron la vida un accidente, como si fuese algo cotidiano. No nos queremos acostumbrar a eso. Entonces, son situaciones muy delicadas que tenemos que atender.